Esta noche en Enlace México, Bill Clinton lo inició bajo la operación guardián, hoy Trump lo quiere extender. El muro fronterizo cumple 25 años. Mexicanos en el exterior, originarios de 11 entidades, podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2021. Y si viaja a Estados Unidos, le tenemos todos los pasos que debe seguir para que el trámite de su visa sea exitoso. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a esta edición de su noticiario Enlace México. Hoy es martes 1 de octubre del 2019. Estamos muy contentos transmitiendo en directo desde la hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que conforman esa gran comunidad migrante que vive por supuesto en Estados Unidos y alrededor del mundo. Quiero comentarles que estamos muy contentos en Enlace México porque estamos iniciando esta nueva etapa en que vamos a estar enlazando a todo nuestro estado, el estado de Puebla con los poblanos y también a todos los mexicanos que vivan en cualquier parte a través de los medios electrónicos y por supuesto la televisión. A través de Puebla TV en nuestro estado y también por la radio en las frecuencias de Puebla FM. Les quiero compartir todos nuestros medios de comunicación para que a partir de este momento se enlacen con nosotros. Están ustedes viendo en sus pantallas nuestro número de WhatsApp. Pueden empezar a enviarnos sus mensajes, sus saludos para sus seres queridos. De igual manera pueden utilizar nuestro número gratuito en todo el país. Es el número 800-714-9000, nuestro número nacional. Utilicen nuestro correo electrónico enlace.puebla.com Y de igual manera nos encuentran en el Facebook como Enlace México, en el Twitter como ArrobaEnlaceMéxico.mx En nuestro canal de YouTube Enlace México MX TV Y les ofrecemos también toda la información pues ya sea nacional e internacional a través de nuestro portal de noticias EnlaceMéxico.tv Bien, vamos a dar inicio pues como lo hacemos todas las noches y nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro corresponsal en la ciudad de Los Ángeles, Agustín Pradillo. Adelante Agustín, buenas noches, bienvenido. Saludos a todos los amigos de Enlace México y dejéme en comentarles que quien fuera la secretaria de salud del gobierno de Guanajuato y también representante aquí en Los Ángeles del programa 3x1. Bueno, a partir del 2016 la doctora Marta Esquivel decidió formar un grupo denominado Mujeres Extraordinarias que busca fundamentalmente apoyar a las mujeres hispanas que radican aquí en Estados Unidos. Vamos a escuchar la entrevista. Sí, primero mencionarte que el nombre de la organización Mujeres Extraordinarias no se refiere solo a las socias que la conformamos sino que queremos ser parte de una voz que expanda el hecho de que todas las mujeres son extraordinarias, particularmente las mujeres que cruzan la frontera. Por otro lado la presidenta de Mujeres Extraordinarias también nos afirmó de los retos y los programas que están llevando a cabo. Entonces hay retos muy importantes, hay retos educativos, nosotros estamos trabajando actualmente en 12 programas, estamos también impulsando que ellas puedan, estamos apoyando a hijos de mujeres migrantes con becas para que puedan continuar, tener un apoyo en algún momento en tus estudios. Estamos tratando de informar y de capacitar a nuestras mujeres, estamos arrancando, acabamos de convenir con la Universidad de Guanajuato, un diplomado que se llama El Poder de la Mujer Migrante, que arrancará en enero de 2020, que es un diplomado a través de plataforma y en donde ya sabemos que algunas mujeres tenemos que empezar desde ayudarles a usar la computadora, cómo entrar a la plataforma, pero que van a recibir información muy valiosa. Desde Los Ángeles, California, para Enlace México, Agustín Pradillo. Muchísimas gracias Agustín, excelente información, ya saben ustedes, mujeres extraordinarias allá en Estados Unidos, hagan uso de este programa que, bueno, por lo que se ve, les puede dar excelente apoyo para sus proyectos. Y bueno, vamos a continuar, si les parece bien, con información internacional y ya les tenemos preparado algo de lo más importante ocurrido este día en Estados Unidos y en el mundo. Vehículos cargados con armas con un misil nuclear diseñado para eludir las defensas estadounidenses recorrieron este martes el centro de Beijing, en un desfile militar para celebrar los 70 años en el poder del Partido Comunista, que mostró su auge como potencia global cada vez más ambiciosa. Avanzadas armas fueron mostradas por fuerzas del ejército en un desfile de tropas que pasaron ante el presidente Xi Jinping y otros líderes de la plaza de Tiananmen. El evento conmemora el aniversario del anuncio de la Fundación de la República Popular de China el 1 de octubre de 1949, por el entonces líder Mao Zedong, después de una guerra civil. La policía de Hong Kong disparó el martes gases lacrimógenos y balas de goma a manifestantes pro-democracia que lanzaron cocteles Molotov en el centro financiero asiático, en un día en que China celebró el 70 aniversario en el poder del Partido Comunista. Medios locales indicaron que al menos 15 personas resultaron heridas. Los miles de manifestantes salieron a las calles vestidos de negro, bajo la máxima de devolver el poder al pueblo, desatendiendo la prohibición policial marchando en medio de consignas contra el poder de China. Con la implementación de la Operación Guardián, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, inició la militarización de la frontera entre su país y México. El 1 de octubre de 1994, el exmandatario anunció el programa con el fin de atajar el incremento de la inmigración indocumentada mayormente de México. Esas acciones son la semilla del discurso anti-inmigrantes del actual presidente Donald Trump. Sobre la base de una estrategia de prevención a través de la disuasión, hace 25 años las autoridades aumentaron el número de agentes fronterizos, implementaron una nueva tecnología y construyeron trechos de barreras y muro fronterizo. El presidente Donald Trump retuiteó hoy una alerta de uno de sus aliados diciendo que, si los demócratas tienen éxito en destituir al presidente de su cargo, provocarán una fractura de guerra civil en esta nación, de la cual nuestro país nunca sanará. Lo anterior provocó reacciones de condena incluso por el lado republicano. Además advirtió que están buscando desenmascarar al denunciante confidencial, lo cual sería ilegal, quien ahora teme por su seguridad personal. Comités de la Cámara Baja que investigan el caso para iniciar el juicio político ya requirieron documentos al Departamento de Estado y emitieron otro requerimiento oficial a Rudolph Giuliani, abogado de Trump, para que entregue documentos al respecto. Bueno, pues así estuvo el mundo el día de hoy y por supuesto también información de Estados Unidos. Antes de irnos a la pausa, les tenemos cómo cerró el peso frente al dólar la jornada financiera de este día. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 24 centavos y a la venta en 20 pesos con 13 centavos. Ahí está la información de la cotización del peso frente al dólar y nos vamos a ir rápidamente al corte recordándoles que tenemos pues una serie de números y de vías de contacto. Enlácense con nosotros a través, por supuesto, de nuestro número de WhatsApp. Ya saben, 22 27 27 25 56. Igual lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Facebook, de Twitter, nuestro portal de noticias o canal de YouTube. Vamos rápidamente a la pausa. No se vaya. Volvemos. Al regresar, si va a viajar a Estados Unidos, le tenemos los requisitos para tramitar su visa y que pueda entrar en ese país. Bueno, pues estamos de regreso. Continuamos en Enlace México. Gracias por seguir con nosotros y ¿qué les parece si, pues como todas las noches, nos damos una vuelta por la historia y recordamos hechos y personajes que la marcaron en Un Día Como Hoy? Un Día Como Hoy, pero de 1805, se publica El Diario de México por Carlos María de Bustamante. En 1914, inician las sesiones de la Junta Revolucionaria convocada por Venustiano Carranza en la Ciudad de México. En 1940, el profesor Albert Einstein toma la ciudadanía norteamericana. Bueno, pues ahí está la historia de hechos y personajes tan importantes que marcaron un día como hoy 1 de octubre en la historia. Y bueno, pasando a hechos importantes, pero de la actualidad, ya tenemos listo el compendio de la información nacional, algo de lo más importante ocurrido en nuestro país. Veamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la UNAM debe eliminar los exámenes de admisión, incluso desde bachillerato, para que el paso automático aplique para todo aquel que quiera estudiar. A pesar de que algunos de los aspirantes a la rectoría han señalado que la propuesta no es viable, el presidente insistió en la propuesta que planteó desde campaña, para que se eliminen los exámenes de admisión. Lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo, y que se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo, dijo el presidente. Uno de los grandes riesgos de la economía de México constituye el retraso en la aprobación del T-MED en Estados Unidos, que se demoraría por el juicio político a Donald Trump, reconoció el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio. El funcionario también admitió que hay una desaceleración pautada de la economía del país, un bajo crecimiento económico, una disminución de la reducción del IVA e ISR, e incluso una reducción de la inversión extranjera directa. Anunció que la propuesta de ajuste a los impuestos el próximo año es un primer paso hacia una reforma fiscal, que se propondrá la segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mexicanos en el exterior originarios de 11 entidades podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2021, dijo el consejero del Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade. Los estados que contemplan la posibilidad de que los con nacionales que viven fuera del país participen en los comicios locales son Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México, Jalisco y Michoacán. Añadió, asimismo, dijo que se supervisarán los trabajos de implementación y operación del sistema de voto electrónico por Internet, para que en su momento los paisanos puedan contar con esta modalidad. En agosto de este año ingresaron al país 3.374.59 millones de dólares por concepto de remesas, un monto histórico para dicho mes y más alto desde 1995, cuando inició la medición de este indicador, lo que representa un crecimiento de 3.2% frente al mes previo. El Banco de México informó que de enero a agosto de este año, las remesas a México sumaron 23.899.45 millones de dólares, también un monto histórico para un mismo periodo desde que se tiene registro, con un aumento de 8.7% comparado con igual lapso de 2018. De acuerdo con el Banco Central, el aumento de las remesas en el octavo mes de este año fue resultado de 9.8 millones de operaciones y un monto promedio por remesa de 343 dólares. Bueno, pues nuestra información nacional ganó algo de lo más importante ocurrido este día en nuestro país. Y vamos a cambiar totalmente de tema. Mire, si usted está pensando viajar a Estados Unidos a visitar algún familiar de paseo, etc., es necesario que tramite su visa. Esta noche le tenemos todos los pasos que tiene usted que seguir y que cumplir para que su trámite sea exitoso. Veamos el siguiente reportaje. Viajar a Estados Unidos en cualquier circunstancia requiere además de pasaporte, de un trámite que a veces puede tornarse en un dolor de cabeza, la obtención de la visa. Este proceso puede llevarse a cabo mediante agencias que cobran por el apoyo técnico, pero también por cuenta propia, por lo que resulta útil conocer paso a paso los detalles. Ver lugar es necesario ingresar a la página oficial de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México. Ahí, bajo el menú de visas, habrá que seleccionar la opción de Negocios y Turismo B1-B2. Luego de ingresar a dicho apartado, necesitaremos seleccionar el consulado o embajada en el que realizaremos nuestro trámite de entre las vastas opciones que incluyen Ciudad Juárez, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Monterrey, Nogales, Nuevo Laredo y Tijuana. Así pasaremos al llenado de la solicitud DS-160 con datos personales y de nuestro viaje. Aquí lo más importante es verificar que toda la información sea correcta y, por supuesto, nunca mentir. Una vez que estamos seguros de que los datos son correctos, el sistema generará una hoja de confirmación con un código de barras que podemos descargar e imprimir. Cabe destacar que a partir de este mes, también valdrá la pena cuidar el contenido de nuestras redes sociales, específicamente Facebook, Twitter e Instagram, ya que la dirección de nuestros perfiles quedará registrada y podrá ser consultada por las autoridades migratorias. Recordemos que esta parte es únicamente la solicitud. Aún hace falta agendar una cita para entrevista al teléfono del consulado más cercano y cubrir el pago de 160 dólares, un equivalente actual de 3.045 pesos con la ficha que la misma página web nos arroja. Pero ojo, el pago no es garantía de recibir la visa y, de hecho, hay ciertos factores que podrían ocasionar que esta nos fuera denegada, como son falta de documentación o información, no demostrar que regresaremos a México, brindar información falsa, violar la ley de migración, haber cometido delitos relacionados con el tráfico de drogas o, en general, contar con antecedentes penales. Es por ello que resulta importante demostrar que contamos con los recursos necesarios para cubrir nuestra estancia en Estados Unidos y que tenemos lazos sociales y económicos fuertes en México que nos obligarán a regresar. En la mayoría de los casos, las visas de quienes visitan Estados Unidos por trabajo o por placer son aprobadas, pero no está de más recordar aquellos puntos finos que nos pueden evitar a futuro un mal sabor de boca. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Carla Sánchez Castañeda por esta información. Recuerde, por favor, lleve todo lo necesario, cumpla con todos los requisitos y, efectivamente, no mienta durante su entrevista porque le pueden negar la visa y se la pueden negar hasta por un futuro bastante lejano o incluso para siempre. Bien, vamos ahora a llevarlos hasta el vecino estado de Oaxaca. El día de hoy, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo por ahí de visita y Saray Jiménez de ADN Sureste nos tiene toda la información. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Isabela. Ante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a territorio oaxaqueño, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa informó que en la costa y la mixteca evaluarán los daños ocasionados por la tormenta tropical Narda, por lo que esta gira significaba que el presidente está atento a los temas de salud y de desastres naturales. En entrevista, después de la inauguración del evento Crece con Gogle, sostuvo que como gobernador siempre peleará para que lleguen mucho más recursos económicos para los oaxaqueños. Resaltó que las prioridades de su gobierno para el presupuesto del 2020 es mantener las obras de infraestructuras y servicios públicos que se necesitan, además de la seguridad y la salud. Subrayó que ha estado hablando con los diputados locales para ampliar los recursos de los siguientes tres años y acelerar las obras este año, por lo que había solicitado 3.500 millones de pesos. Dijo que Gogle es una herramienta para generar empleos con historias de éxitos, por lo que esas historias eran las que se buscaban replicar en Oaxaca. Cabe señalar que como parte del cierre de la gira de Crece con Gogle en México este año, la iniciativa de conferencias sobre habilidades digitales llegó a Oaxaca hoy y mañana 2 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones. Crece con Gogle nació como una iniciativa para impulsar el interés de Gogle de ser un aliado del país en temas de crecimiento económico, por lo que fomenta que se aprovechen las oportunidades de impacto económico y de generación de empleos que solo la tecnología ofrece y de esta manera desarrollar el ecosistema digital en México. El programa de este año busca entrenar a más de 20.000 personas, entre estudiantes, trabajadores, periodistas e informadores, emprendedores, mujeres, maestros y desarrolladores en temas de herramientas digitales para crecimiento profesional, habilidades para aprovechar la tecnología, educación y seguridad en Internet, ciudadanía digital y de desarrollo de plataformas. Durante estos dos días en Oaxaca, un equipo de expertos de Gogle impartirá charlas y talleres gratuitos que proporcionen a los asistentes conocimientos sobre servicios y herramientas disponibles para su crecimiento, inspiración para dar un paso adelante a través de la tecnología, así como información sobre los retos actuales en el mundo laboral y cómo combatirlos a través de diferentes herramientas digitales. Informó para Enlace México, Sarai Jiménez. Muchísimas gracias, Sarai, por tu información. Saludos a ADN Sureste y, por supuesto, a todos los oaxaqueños que tienen una gran comunidad allá en Estados Unidos. Nos vamos rápido al corte. Acuérdense de nuestro número gratuito para que nos llame aquí en México, el número 800-714-9400, número nacional. Y también mándenos sus saludos, comentarios, sugerencias. Todo es bienvenido. Y si necesita algún tipo de información o de apoyo, puede utilizar nuestro número de WhatsApp. Ahí lo tiene, 222-27-27-2556. Vamos al corte y continuamos aquí en Enlace México. No se vaya, volvemos. Enseguida, le presentamos cuál es el origen de la migración en Estados Unidos. Además, lo más importante de la jornada deportiva. Bien, estamos de regreso, continuamos en Enlace México. Y ya les tenemos preparada la información del clima para que sepan ustedes cómo prepararse. Bien, así es que si les parece, vamos a revisarlo. Nos vamos primero que nada con la hermosa ciudad de Houston, allá en Texas. Bien, para Houston la máxima esperada son 87 grados Fahrenheit, unos 31 grados centígrados, mínima 75, unos 24 centígrados. Se espera un día con tormentas dispersas. En la ciudad de Los Ángeles, California, la máxima 80, un día pues espléndido, 27 centígrados, mínima 62, 17 centígrados. El día va a estar soleado. Nos vamos a la Gran Marzana, Nueva York. Ya está refrescando 77 grados Fahrenheit, 25 centígrados. Mínima 60 Fahrenheit, 16 centígrados el día, parcialmente nublado, muy neoyorquino. Y aquí en la ciudad de Puebla tenemos una máxima esperada de 22 grados centígrados, unos 71 Fahrenheit. Y una, esa es la máxima, y la mínima de 13 centígrados, unos 55 Fahrenheit. El día va a estar con tormentas dispersas, como han estado todas estas tardes. Así es que salga preparado. Y bueno, pues para todos aquellos que son amantes de los deportes, ya llegó el momento. Y ya está más que lista Monse Gómez con toda la información de la jornada deportiva. Buenas noches, Monse, adelante. Muy buenas noches, Isabela. Así es, tenemos muchísima información deportiva porque el día de hoy en la capital poblana, el pueblo estará recibiendo al conjunto de monarcas Morelia en la jornada 5 de la Copa MX. También el día de ayer, las franjitas tuvieron actividad en la Liga Femenil. Y tenemos información también acerca del Instituto Poblano del Deporte, así que vamos a verlo. En el estadio Cuauhtémoc, al conjunto de monarcas Morelia como parte de la jornada 5 de la Copa MX. Recordando que ambos equipos pertenecen al grupo 1, donde también se encuentra el equipo de cimarrones de la Liga de Ascenso. Equipo al cual el pueblo deberá enfrentar en posteriores jornadas. Por su parte, Monarcas llega como líder con 9 puntos al haber ganado 3 de sus partidos ya disputados. Para el Puebla, apenas será su segundo duelo en este torneo copero, donde aún tienen aspiraciones de pasar a la siguiente ronda. El partido se llevará a cabo a las 9 de la noche en el Coloso de la Colonia Maravillas. En la Liga Femenil, el Club Puebla, el equipo dirigido por Jorge Gómez, el día de ayer visitó la Comarca Lagunera, donde el marcador quedó 0 por 0, dejando con esto a las franjitas en el lugar número 11, con 17 puntos en 13 jornadas disputadas. El siguiente duelo será el recibir en el Estadio Cuauhtémoc a las Cholas de Tijuana. La directora del Instituto Poblano del Deporte, Yadira Lira, realizó la presentación de la Semana Estatal del Deporte en el marco del aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68. Dichas actividades se realizarán a lo largo de la semana de lunes 7 de octubre hasta el viernes 11. Entre las actividades que se desarrollarán, habrá conferencias, exhibiciones deportivas, activaciones físicas, talleres con participación de exdeportistas y alumnos de diferentes escuelas. Así es, bastante actividad deportiva, porque recuerden, el día de hoy aquí en la ciudad estará jugando el Puebla, así que estaremos atentos de cómo le va a la escuadra camotera, después de que en la Liga MX vienen de un buen paso, le ganaron al campeón y al subcampeón, a Tigres y a León, ahora en la Copa MX enfrentar al conjunto de monarcas, ver cómo se muestra y también si le da minutos a los jóvenes de la plantilla. La Liga Femenil, que deberán seguir sumando puntos, se encuentran a un punto solamente de lograr ingresar a la zona de clasificación. Y en el caso del deporte poblano, pues vamos a tener una semana llena de deporte y de muchas actividades. Yo vuelvo contigo, Isabela. Magnífico, Monse. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a estar pendiente de cómo le va al Puebla. Y antes de que nos vayamos, queremos dejarle a ustedes o presentarles este material para que piense y analice. A continuación, la opinión del analista e internacionalista, el doctor Paulino Arellanos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos. En esta ocasión vamos a analizar la relación bilateral México-Estados Unidos. Pero para comprender esta relación, primero tenemos que ver quién o qué es Estados Unidos. Hay una obra muy importante que se escribió tiempo atrás que se llama Who is Who? ¿Quién es quién? Y hay otra obra muy importante que es quién gobierna los Estados Unidos. Estados Unidos tiene, indudablemente, una interesante historia, como bien sabemos. Un país lleno de inmigrantes, particularmente de Europa, ingleses, irlandeses, alemanes. Y que obviamente se empezó a estructurar a partir de la creación de comunidades que crearon la nación norteamericana y que después se convirtieron en Estados soberanos y con el paso del tiempo después de la guerra de secesión norte-sur en Estados Unidos se crea la constitución de Filadelfia y con ello se hace concreta lo que hoy llamamos el Estado-nación estadounidense. De manera que Estados Unidos, indudablemente, tiene población multicultural, multirracista desde entonces. Segundo punto, Estados Unidos empieza a hacer gran potencia a partir de las grandes minas del norte que indudablemente le van a permitir crear esos grandes puentes, grandes estructuras metálicas de los edificios, de los rascacielos y vino a fortalecer aún más su economía una vez que el norte triunfa sobre el sur. Tercer punto es que Estados Unidos hoy es una gran potencia económica, militar, social y cultural, etc. Y por esto seguimos y los adelante programas. Bueno, muchísimas gracias al doctor Paulino Arellanes, paulitólogo internacionalista. Y efectivamente esos son los orígenes de la migración en la Unión Americana. Y pues como todos lo sabemos actualmente, este es un país que está compuesto de migrantes pero que está aplicando leyes de migración cada día más estrictas. Son leyes que siempre han existido pero que por alguna situación en distintas administraciones no se habían aplicado tan a fondo y aunque creamos que todo inició con Trump, de hecho inició con Barack Obama, que fue el que más migrantes deportó hasta el momento. Entonces, bueno, vamos a seguir por supuesto con las opiniones de nuestros expertos analistas llevándonos por toda esta ruta de la migración de nuestros compatriotas mexicanos o de todos aquellos que viven en la Unión Americana y que están enfrentando situaciones difíciles en cuanto a lo que son sus estatus migratorios. Continúe enlazado con nosotros, todas las noches le vamos a presentar algo para que esté usted muy bien informado de si sobre todo tiene algún tipo de trámite o situación migratoria que resolver, esté muy bien informado y le podamos por supuesto apoyar. Bueno, los dejo ya, se nos terminó el tiempo. Acuérdese de nuestras vías de comunicación, nuestro Twitter, Facebook, nuestro canal de YouTube, portal de noticias, mándenos todos sus comentarios, saludos al WhatsApp para todos sus familiares, enlácese con nosotros todas las noches y muy buenas tardes, buenas noches para todos. Cuídense muchísimo, ya saben que los esperamos para enlazarnos como todas las noches aquí en Enlace México. ¡Gracias!